¡Cirri, mirri, mirri! ¡Cirri, mirri, mirri! ¡Quién me gusta, agureza, insagón! Berroge y urte abesten. Berroge y urte hondo pasar azten. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Cirri, mirri, mirri! ¡Cirri, mirri, mirri, mirri! ¡Cirri, mirri, mirri! ¡Cirri, mirri, mirri, mirri! Euskadi Orquestra Sinfónico Arequim Batera. ¡Por mi equipo la aztentera! Ikuskizun Mundiala. Bilboko Euskaldunatik. Gaur gauean ETV baten. ¡Abox!